Decreto número 376 de jornal 2019 de la Junta Trevi La 66ª Legislatura de Honorario del Congreso del Estado de Chihuahua reunida en la Junta Trevi dentro del primer año de presión constitucional Artículo 1 único La 66ª Legislatura de Honorario del Congreso del Estado de Chihuahua designa la mesa directiva correspondiente al segundo año de presión constitucional que durará en su encargo del 1º de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020 en los términos de los artículos 61 de la Constitución Política del Estado 71 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo quedando entregada de la siguiente forma Presidente y Diputado Fremén Fías de Covo Primer Vicepresidente, Diputado Luis Alberto Aguilar Rosolla Segundo Vicepresidente, Diputado Omar Bazán Flores Primera Secretaria, Diputada Carmen Rocío González Alonso Segundo Secretario, Diputado Ernesto Arturo Paca Amado Primera Pro Secretaria, Diputada Marisela Terrazas Uñoz Segunda Pro Secretaria, Diputada Ana Carmen Estrada García Tercerra Pro Secretaria, Diputada Ana Isabel Chávez Mata Cuarto Secretaria, Diputada Obed Lara Chávez Transitorio Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor de 10 publicaciones en el periódico oficial del Estado dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua a los 30 días del 9 de agosto del año 2019 Presidente, Diputado Jesús Villarreal Macías Secretaria, Diputada Diana Francis Mendoza Ferber Secretaria, Diputada Carmen Rocío González Alonso A continuación, invito a las y los ciudadanos diputados, autoridades y demás personas que nos acompañan que pongamos de pie para proceder a entonar el himno del Estado de Chihuahua Gracias. Gracias. Gracias.